Hola, buenos días a todos nuestros amigos de Tribuna, mi nombre es Ilse Bauman y les tengo el pronóstico del tiempo. Para Ciudad Obregón tenemos un día mayormente soleado con una máxima de 43 y una mínima de 28. En el puerto de Huaymas tenemos un día soleado con una máxima de 37 y una mínima de 29. Para la ciudad de Rabojoa se espera un día mayormente soleado con una máxima de 42 y una mínima de 28. Y para terminar en la Ciudad del Sol tenemos un día bastante caluroso, un día soleado con una máxima de 45 y una mínima de 29. Esto fue todo por el día de hoy, es viernes y llegó el fin de semana, hay que disfrutar pero sobre todo cuidarse de los rayos del sol y seguir las recomendaciones que nos da Protección Civil. Nos vemos el lunes con más información sobre el tiempo.